Culo, esa chapa tan gigante, imagina tu exhalante Alerta del terremoto, con eso sacude el building Mucho like y cuando lo sube en G-Stream Una abusadora que está sólida Y la luna que a eso baby amerita Quiero que tú me la casas mami Diciéndote más, yo quiero sentir tu cuerpo Cuando te pegas, tú me tienes loco mami No puedo mentir, tengo que decirlo Voy a mi dile, estoy buscando una mujer Como tú que lo hagas bien Lo que me pides, eso te daré Pero antes de meternos en eso Aguantemos el proceso y empecemos en esto Tumba la casa mami Tumba la casa mami Que con esa cara tú puedes Que con esa cara tú puedes Que con esa cara tú me comparte Tumba la casa mami Tumba la casa mami Bueno, vamos, letro Como dice Lo que se lo lo Qué tal amigos, cómo está Muy buenos días Cómo estamos Estamos activos o no estamos activos Vamos, loco Ok, muchas gracias por las compartidas Y parece que le meten 24 horas No tiene nada de sencilla Pero pierde la finura con alcohol y una pastilla Dale al cuarto prende un gallo Como si estuviera romper Como si estuviera romper Ponte luz y dale al tus Como estamos, ¿está la Antonia? A ver, vamos a ver Vámonos, guay el día de hoy Vámonos, guay el día de hoy Hola, Mariel, qué tal Hola, Antonio Buenos días Tanto tiempo Hola, Karen Yo viendo el directo de la noche Me sale esta hora hoy Cha, pipipi ¿Cómo estamos? Hola, Silvia, buenos días Hola, Ver Simple y puntual A ver, Silvia Oye, es mi cumple Regálame un bailecito exótico Un bailecito exótico ¿Qué te podría regalar? Te vas un papu No hay cámara, pero Hay que bailar Ahí la muevo, la muevo Ey, ey, ey Feliz cumpleaños La vuelta al final Por 50 Algún día Algún día Algún día Hola, Walter ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí, vamos con Tokio Vamos No sé cómo contabilidad lo dejé ¿Qué le hiciste a Miguel? Está secuestrado, güey ¿Te comes? Es tipo No sé cómo se llama en realidad Pero es una canchita con miel Hola, ¿qué? Hola, Tofí ¿Ya desayunaste o nada? Ok, gordito Hola, Belén Hola, Ed ¿Cómo estamos? ¿Por qué es que no te gusta poner cámara? Ahí hay más feos que tú Tienes todo ajustado, güey A ver, me dices ¿Qué pasa, George? ¡Pero! ¿Qué pasa, George? Qué rico, ¿qué? ¿Qué pasa, George? ¿Qué pasa, George? ¿Qué pasa, George? ¿Qué pasa, George? Me encanta cómo le responden al Dobby Hola, Edwin Si es para escoger, eh, feo Pero... ¿Qué cámara? Quiero verte acostado ¿Cómo voy a estar acostado, güey? El instinto masculino me dice que me vaya por aquí Grande instinto masculino ¿Voy a hablar con cariño? ¿Qué se está haciendo con cariño? Ah ¿No? ¿Squip? Oigo, cartucho, anda Si te veo en el ombi, jugamos hoy día todo el dinero de la combinada salió no salió a hola daniel forbes hablan a veces que el que ni trabaje como modia y ahí hoy si no sé que ni naviza no me arriben de esquí o en stream recién veo un directo y ya estás escribiendo y al sorteo ¿Qué pasa el sorteo? Si vas a sortear al sitio vas a patrocinar con algún sorteo avísame. Magnísimo. Pum pam 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 pam. No las apostaba en la liga española, no? No. Le puse el Atlético de Madrid en realidad ayer. No sabía que jugaba el Barcelona. Casito ah. No avisando si ve, eh, dame el moto ahí. Que allá nos vamos a ir de space y mira que. Que aquí tenemos. Hace tiempo era. Hace tiempo. A su tiempo Óyeme No lo sé Oye Oye malcriado Ok Vamos, saludame hoy Ok Ese bar se me hizo rico ayer nomás Oeste El atlético era ayer Oye, pero Loco Guau, me Guau, me ¿Cómo la verdad es que voy a hacer eso? Sale ¿A qué perderá? ¿A qué perderá? Bien, 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 bien No, por favor Puta, el hongo está ahí, huevo Cagón Uy, ya llegué Uy, no Liga española, Liga Perú Cuando abandonas el Baker Ya se fue directo de la Fue Puede ser, ¿no? ¿Cómo hubiese llegado a eso en realidad? Pero lamentablemente No se registraba Pocos nomás se llegaron a registrar esa Y este Y este Como que no Este No les convenía a ellos En realidad No hubo apoyo por esa parte Oye Vamos Vamos 45 Oye, mano ¿Qué fue? ¿Habrá algo en él? Dicen que sí Dicen que sí Dicen por 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 Mega Plaza ¿Cómo que van a ir al Maker? Si es la mejor ¿Eh? No ¿Qué año? Tal vez no lo abandone Pero no lo voy a hacer seguido Voy a cambiar de rumbos No me voy a dedicar a jugar 10 años Maker No digas eso No digas eso Papu Antes de decirlo como el nene Oye Oye ¿Qué fue? ¿Por qué? Oye Ok Ok No No Era por acá Vamos Vamos Hola Luis Lino Está en fin No se ha visto No hay un jurado Perdón No se ha ya Está No se ha No voy a silenciar Llevarlo Si le haré un bien Al stream Puedo tapear Para verte jugar No puedo tapear ¿Qué es tapear? ¿Qué es tapear? Pero una apuesta total Ahorita estoy fundando en betano La ventaja es que betano por ejemplo Te da este Te da como Te devuelve una parte del dinero en realidad Por más que ganes o pierdas Te da un porcentaje ¿Cómo le llaman cash? Cashback Aquí no se como ¿Se vive? Hola nena Es que no cheques el tiempo pues Pon cámara ¿Qué tal nena? ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Cómo estamos? Espero que todo bien ¿Qué es esto? Valóramen Pero si yo te valoro Cashback Ahí está cashback Tienes opción Y es más Diario te da para que escojas Tres cofres En los que te dan tiros gratis Apuestas gratis Me pareció la verdad Bien Cosa que Apuestas total no te dan En realidad Vamos Una vida ¿A qué puedo sacar las vidas? En realidad La cagué Ah mira Pa' tu casa Puedo hacer esto Me quedo acá ¿Qué fue? ¿Qué casa de apuestas? Este betano Y tiene eso De que cuando Cuando tu equipo Está ganando 2-0 Ya te da Ah Como apuesta No tienen el presentimiento De que algo muy malo Va a pasar 34.080 Wow Ya 34 caigan Gracias por tantos points Toffy No gustavo Muchas gracias amigos Por los likes Oye Y ya Así de sencillito 48 48 Bueno tuvimos de sacar Las vidas En realidad Y el fornice Aquí ¿Cuál es su bono de bienvenida? Ah y te dan un bono de bienvenida En realidad Te dan giros gratis Creo Hola ¿Qué tal César? ¿Cómo estamos? Estamos acá Recoponiendo las vidas Mañana ¿No es normal? Hoy día o mañana ¿Cómo quieres? Dani dice que siempre es la 3 Vamos ¿Oye dormes? Sí a las 3 todavía Apaga hoy Vamos al cuarto Oh Si era el cuarto En realidad ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo el forcacar? La creo que yo la arruiné Ya Ya La cagué Pues depende de ti Vamos a ver Cómo me siento Hasta dentro Es que depende A qué hora salga El almuerzo En realidad Ya fui Vamos Vamos al cuarto Bueno Ir sin el hongo Oye 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 ¿Qué es esto? ¿Puedo sacar las vidas? En realidad Puedo llegar Yo creo que sí No todo está perdido En esta vida RIP Allá Bueno Vamos a ver si puedo sacar las vidas Entonces Porque en realidad El nivel no me va a dar vidas Así que No Quiero almorzar No sé No sé todavía Si se puede hoy Se pudo Ni siquiera pude sacar vidas Pero ¿Cuál era? Puta ¿Qué hice hoy? No seas huevo No No Ah no Pero acá puedo resetear En realidad ¿No? ¿Te contaste con el cementerio? Hago esto Hago esto Hago esto Hago esto Hago esto Puedo sacar la vida Vamos 48 Que tocando niveles tranquilos En realidad Niveles sencillos Ok Ni que la tienda encuentra Este El Betzafer Que reclama El bonus de Medina Nada más Fue como 40 heroes De Dos soles ¿No? Ya si tienes La suerte del prota Este Te llevas a ¿No? Oye ¿El medica ya no duró Más de dos horas? ¿Por qué estoy haciendo Un hora y media? Ya no estoy haciendo Tanto medica Oye Hola Bistons Ahí están las vidas ¿Dónde estaban? Este Yo no sé Si es por acá Pero Oye Qué rico Ok Muere Tiling Ay pero no tenía nada Uy no tenía nada De eso Él fue más chill Y entretiene más Que esta huevada Uy Ya se va a dejar de streamear Ya tiene bendición No sé De repente De repente Haga fue un stream Así de casino En Amorada No de forma Ya enamorada Que si te das cuenta Como te he dicho Uy ¿Qué fue? Ah Puta La arruiné Loco Perdí mi capita No Mi capita De vuelta Eso Me trae Juegos Peor Pues Acá si yo no juego Maker En realidad Nadie viene Puede ser que Prefiera ser Enamorada Esos fueron Loco enamorada Y normal Hay mucho más Sustenado No te podría decir Oye Puta La arruiné Loco Hoy Y ahí vamos Este Me arriesgo No Oye Por caca Hola Dave ¿Estás el director De copy Que no pongas Música Ah No le tengo miedo A nada Ya a estas alturas De mi vida ¿A qué le puedes temer Al bang? No Hola Eduardo Trae el carto Ya bueno Tengo que hacer esto Dale Eduardo En el trabajo Muy niña Azucaritas También Eso es lo malo También He visto A varios Que se han ido A tiktok He visto A varios Por ahí Que les ha ido Bien Pero Tiktok Tampoco Me gusta Oye Este Ya Tú sigue La flecha Nomantiling Ok Vamos Tik Tok No, es que en realidad Depende en realidad En edad Más de dejarlo que continuar en realidad En edad pesa también A ver No lo presiono Casi me ha dado rezo Ya, yo creo que es así ¿Sabes qué puedo hacer acá? Me puedo ir volando en realidad Yo creo que si me voy volando No pasa nada Yo creo que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el bot? ¿Dónde está Kenny? Oye Puta la cagueti No era por... No era así No es un canal de spam Amiga Disculpame Vamos Perdón, me fui al baño ¿Salió o no salió? A ver Cerran y feita ¿Qué viene? ¿Qué viene si su chamba? ¿Qué pasa? Ya vais a con mi página No de ancha Ok Bueno, yo quiero hacer Diste que dice En Warzone Informe Para subir Los intigres Eso lo agarra Está bien ¿Vas en el chisme? Ay, verdad Ayer he trabajado con todo su chisme Ay Hola, muchas gracias Por los cuatro meses de colaboración Cuatro meses me sale Pero creo que tienes más, ¿no? Muchas gracias por todos esos Muchos motivos Si te pides perdón No hay que saber la verdad que hago Como todos lo hacemos Mira la boca hoy Ah, pues sí Recuerden que este es una dictadura Y el mompa Ay, verdad Haceme acordar ¿Qué no me haces acordar? Haceme acordar Haceme acordar Vamos a ver el mod de Kenny Oh, Kenny, ¿qué fue? ¿Vas a ir o no? ¿Carly te dijo algo a ti? Porque ya me dio la dirección En realidad ¿A dónde? Llevo más tiempo Si llegas más, ¿no? Vamos 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 4, 3, 2, 1 Uy, 53 vidas ya Vamos Ahora vemos Jota, suelta La va a hacer por Mega Plaza Ir a comer a Mega Plaza No No pienses otras cosas Mega Plaza Hay una cevichería, dice Una cevichería buena, dice No la conocía en realidad Pero este Vamos a ver No No Tiling Bueno, ya están las confianzas La confianza de ir rápido Por las vidas La cantidad de vidas Ahorita me da Demasiada confianza Como para No te voy a comer Dices Claro, pues ¿A qué se va a Mega Plaza? Uy Oye 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 Hola, Cynthia ¿Qué opinas de que gané 600 en apuesta? Vicio A ver Por ejemplo Hoy día ¿Qué es hoy día? Ah, ya fue el United, ¿no? United Con el Tottenham El Tottenham que viene herido en realidad De la goleada que le dieron el día domingo O sábado, creo Acabo de descubrir la bandera de Cusco Que se parece mucho Así, ¿no? Sobre la 99 vidas Vamos a ver si llegamos ¿Son como 30 dólares? Para la Maruchamu Lavandrea del Tahuantin Sí, se parecen los colores, ¿no? A comer pero no cebiche Cebiche hoy Yo quiero hacer mi Mi quiniela Pero la última jornada Con 5 pesos Y le atino a todos Dando 44.500 Para tu Tu culebrita También tengo una culebrita ahí De 50 Que está viva todavía Son partidos casi Regalados del fin de semana Ojalá se vea, ¿no? Dortmund Bayern La U Ok, tengo que matarlo No hay helados ¿Por qué? Oye Hola Dan Hola Lan ¿Cómo estamos? Puta la cague Me hice daño Ya fui ya Ah, no Voy a dejar mi casa De apuestas Donde me recomiendan Que vaya Yo Yo estoy en Betán Ahorita Hoy Pagan rápido Pagan rápido El otro día Este Retiré dinero Y este Puta Me llegó Si tú haces Si tú haces Tu solicitud En el mismo día Te llega El mismo día Vamos ¿Por qué no te perjudicaste, hermano? Es que ya Ya no he vuelto a jugar Este Este Mario Party Este 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 Es caribay No tenía mucho tiempo Que digamos Ok Espero que en algún momento Vas a llegar al top 10 Ah, tampoco en realidad No A mí me llega A mí me llega el siguiente día Pero no se estafa Gracias, hermano Gracias, hermano Ok, vamos ¿Cómo hago esto? ¿Con un cuadro de acero ya? Nada Es así Wow ¿Por qué cagada? ¿Se la voy a tener en tu cabeza? Nadie se dio cuenta de eso ¿A qué hora apaga? Eso hay en 40 minutos en realidad A mí una A mí una Vamos Mucho estrés con el resorte Bueno, acá sí va a ser lo jodido en realidad creo Vamos Vamos ¿Qué te dije? Vamos por aquí Ay, ay, será así Pero Wow What the fuck Uy, man No sabía eso Oye Oye, ¿cómo que no? Ataca, perro Oye, ¿cómo que? No tendrá uno de ellos Lo deí en la historia No conoces que ambas banderas Son como las de los mismos años Casi del mismo año Yo pensé que la otra Tenía más Más tiempo Me Ya, esta es la única Hola, José Vamos Qué rico Qué rico Me trajeron juguito Oye La meta no estaba ahí Yo pensé que la perona era más antigua Ah, chistoso Eres loco No No puedo irme con el Poe En realidad, ¿no? ¿Hugo de murciélago? ¿Hugo de murciélago? Ay, me maté O sea, un mordisco Me llevo esto por si acaso Vamos Vamos Oh Vámonos Vamos Ya, no está tan difícil Después hice para Voy a ir aplastado Ven, pero es Es lo mismo Ay, 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 ay Pero ya la vi, boludo Mátalo Agachadito, creo Llévate el Poe Es que no puedo llevarme el Poe No se puede llevar el Poe O la tubería Con el Mario 2 Oye, 7 minutos Pero No se hagan ¿Qué nos dice? con esto si le esconde y tienes que matarlo para que para que vuelva a salir agüita de calzo a ver debo llegar con este ok en realidad si yo los mato me conviene bueno pero tengo que matarlos en realidad bueno y los dejo vivos en realidad no hay rencor en mi corazón no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar ya la tenía boludo no salió la meta después de un ratito no tienes que matarlo bien este me tiene que parecer por acá daime que flojera de matarlo bueno en realidad en la anterior me mató el fuego no me mató este tranquilo esquívalo tranquilo 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 si sale ah es que se ah es que se uno salió tamario perdí perdí vamos es 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 tener paciencia no más ¡Wow, men! Ese VeggieVox era ese que me está, pero... ¡Traiga el de mi espalda! Voy por yo, ya salió ya Bien, 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 corte, tienen que... ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Perdí, perdí, perdí! Bueno, ya maté al... Ya, listo, ya puedo pasar, creo Tranquilo, ¿qué malo podría pasar, Tiling? Es que en realidad tengo que subir con esta cosa ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Esta parte me va a subir ya, mejor ¿Para que te quemas otra vez o no seas al lado, eh? ¡Buenaaaaa! ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ah, jajaja! Tranquilo Ven, 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 ven Ven, ven, ven Venga, 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 venga Ay, casi muero Tranquilo ¡Tamare! ¿Por qué sales ahí, voy? ¡Oye! De guachita A ver, que me está impacientando un poco esto Muchas gracias a todos por las reacciones, amigos Bueno, ya Uno menos No pasa nada, y ahora sí Uy, casi me quemo Y ahora sí, imposible perderme Ve lento Ve lentito Ve lentito, ve lentito, ve lentito No tienes el problema de los fuegos Ve lentito, lentito, lentito No pasa nada Ve lentito, 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 lentito Ve lentito, lentito Ve lentito, recuerda, ve lentito Ve lentito, recuerda, ve lentito Traigale una falda ¡Sí! ¡Hola, José! ¡Mando a que la caga! ¡Ten paciencia! ¡Vamos que salado! ¡Ay, quien tiene las dedos! ¡En el contrario eres tú! ¡Ah, ya! ¡Qué pacho! ¡Ahí sí, ya colaba en el directo de Mejor César! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida! ¡La fe! ¡Ajate, Link! Yo te envío 10 estrellas V, fíjame esta berenjena ¡Jajaja! ¡Hace ratito no pasó eso! Hace ratito no pasó eso, no me engañes, loco Ya, listo ¡Cuántos recorchales, Robin! ¡Ah! ¡Vamos, Tilly! ¡Dale! Se andaban las vidas Bueno, va, es que ahora que paso ¿Qué dices? Tranquilo No hice un buen salto ¿Sigues yendo al gimnasio y todavía no? No, yo no lo dejé Fui un mes, no, vamos Acá es el hongo, recuerda No sé si tenía que haber ido con el hongo Pero, vean ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Para acá, Checkpoint? ¡Voy! ¡Vamooos! ¿Qué pudo? No hay Checkpoint, creo, ¿no? De ahí de una, no más ¡Vamos! 51 vidas Ni me dices nada Pero, pero no pusiste nada ¿A qué pasó? Por eso te pregunta ¡Ah! ¡Wow! Vinieron dos a la par La fe, la fe, la fe es lo más lindo de la vida La fe La fe De lo más lindo de la vida Todos vivimos con la fe No existe alguien que no cree en algo Algunos decían que sin la fe No, no, no No tendría sentido en realidad En algunas cosas Como el men de acá, ¿no? Como Enrique, ¿no? Que él tiene fe en realidad A todo lo que Atención Te dije que Te ha salido tan temprano el día de hoy No me respondiste Hola, Omar ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Omar, es pura, pura compartida Ok Ahora, yo no sé ¿Cómo carajos voy a matar al bote? Ah, salen flores ¿De dónde salen flores? Ah, de la tubería Que huevo Turutututututututututututu Matamos a mi Pasándola Tratando de seguir viviendo En este sistema ¿Cuándo acaba en junio, no? No me gusta este Power-Up Runes. ¿Ale está creciendo a pura Coco-chan? No me gusta este Power-Up Runes. ¿Sabes lo que yo necesito? No me gusta este Power-Up Runes. 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 Qué divertice? No me gusta este Power-Up Runes. No me gusta este Power-Up Runes. vamos muy sagras por la reacción 52 vamos new record o puede ser el dragón bull cacarot no lo iniciamos de nuevo puede ser también hola paulito es que en realidad actualmente no hay mucho flujo de personas más que las personas están llegando más que todo en una obra y no tanto porque crees que varios están yendo de facebook por eso mismo porque el tráfico de personas ya no es igual que antes oye 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 cuidado creo que me tenía que esperar al pablito no for nice Creo que tenía que retroceder Por aquí Está allá A, E, A Por otra cosa, Pablito Por los monitos, creo Me cague, weón ¿Cómo voy a activar ese on-off? Hola, Karina ¿Y ya también la pandera se terminó? No tanto, ¿eh? Si no, créeme que el pitch no funcionaría Yo creo que más que todo sea perfecto Aparte que ya hay muchísimas más herramientas Oye, vengan, 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 vengan Bien, me dio las tres vidas No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Reina, no es una reacción Quiero que salga el Mario Party 3, ¿no? En los En los juegos de las 64 ¿Pues eso fue eso? ¿Qué cosa? Claro, o sea, por ejemplo 30 viewers allá En la morada Es muchísimo mejor que acá En realidad, ¿no? O sea, les digo Pues si no me siguen por allá Voy a estar haciendo En estos meses Voy a estar tratando de haciendo Voy a tratar de hacer a la par Y de ahí me decidiré, ¿no? En el que no, ¿sabes qué? Hasta acá, ¿no? De repente voy a hacer este stream No diarios en realidad Pero tal vez esté más seguido por allá Oye, en realidad tengo que hacer todo esto con la roca, ¿no? Pero dura 21 segundos No me digas que es Hombre Oye, eso fue fuerte en realidad, ¿eh? No lo che Y ya Ya vámonos, gente Tú decides irte o quedarte en realidad, ¿no? Yo no te obligo Yo no te obligo a que fallas O que te quedes Yo es decisión de cada uno, ¿no? Yo porque yo también Tengo que ver lo que me favorece, ¿no? Lo que no me favorece Son decisiones en realidad Que uno toma en su vida Pueden ser buenas decisiones Malas decisiones Parece en realidad Lo que uno quiere hacer, ¿no? No porque me digas Hoy no quiero hacer Tal vez va a cambiar la manera En el que yo llegue a pensar las cosas, ¿no? Y esa es la realidad, en realidad, ¿no? Yo sé que Yo sé que si yo me cambio de plataforma Tal vez muchos no van a No van a poder ir por allá, ¿no? Pero es en realidad Lo que a mí me conviene, ¿no? Oye ¿Cuánto chisme? ¿Cuánto chisme? Veo que es mi mamila Oye Oye La puntita Hay que se agarra la puntita ¿Y qué te favorece a ti? Te tienes que decir ¿Qué quieres jugar? Por eso Entonces ¿Por qué me dices Que por qué vas a jugar esa cosa? Pues te estoy diciendo Tú decides Si te quedas o no Porque yo puedo cambiar de juego Y solo depende de ti Si te vas a quedar O te vas a ir Yo no te obligo a nada En realidad Tú mismo me estás diciendo Yo no te he dicho nada Con respecto a eso Puede ser Valdita spin de un Pero si agarra la estrella La hago, creo, ¿eh? Seco las mías En realidad Con la estrella Vamos a ir a ir de una Ahí, loco Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos Eso Ahora la real pregunta es ¿Dónde carajos estará la meta? Mira, la meta está ahí abajo Pero ¿Me saluda? No sé si fue una buena elección esto Si vas a la otra No seguirás ignorando No Ya sé que En otros juegos Pero en mi caso Te digo por el maker La primera vez que me empezó a ver Fue por eso Y ya casi no lo juego No lo veo Porque fueron otras cosas Que no me gustan ¿Por qué es ese problema también? Pues no No siempre se va a transmitir El maker Va a llegar en algún momento Que tal vez el juego Ya ni siquiera nadie Lo va a transmitir Y por ejemplo Prender el stream Y pensar que solo Van a venir a verte por un juego Pero creo que no Este Porque varios Porque varios Se frustraron En seguir haciendo stream Por el hecho de que Este Tenían esa idea De que Si yo no hago maker Nadie me viene a ver Y en realidad No es eso No No juego maker Porque todavía Me gusta el juego Pero yo sé Que va a llegar Un momento En el que me voy a levantar Y voy a decir No Ya no quiero transmitir maker Quiero transmitir otra cosa Oye ¿Cuánto tiempo tiene? Ya cuatro años Va a cumplir Cuatro años Que hay gente Que sigue transmitiendo Cuatro o cinco horas Al día Me interrón Transmitelo todo papi Estaba bien fácil Si viene a entrar a la puerta Con estrella Nada Por ejemplo Si yo llego a aprender Solo por No sé Solo por Querer cumplir De jugar un juego Ahí ya voy a perder La esencia Que yo tengo En realidad Porque a mí me gusta Vivir el juego En realidad ¿Qué pasa? ¿Pero juego a otro juego? Por eso mismo Pues yo Yo al rato Te voy a jugar Otra cosa No que vienes Me dices No Que no Porque vas a cambiar De juego Que el otro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres Que yo me sienta Ahí? ¿No? ¿Todo se soluciona Con Medicare 3? No 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 transmitiría Muchos mitos Pero si saldría No Mucho Que jugar a Zelda Me gusta vivir El juego Lo matan Por la grandísima Esas tuberías rojas Hay juegos que yo pienso Que no tienen sentido Para mí Pero quizás Para quien lo juega Si lo tiene Por ejemplo ¿Viste que Warzone? Eso no se incita A la violencia Y no me gusta Es un shooter No es un shooter Pero Hay varios tipos Varias personas Que son peores Al Warzone Y el Warzone Tiene su comunidad Que es este Eso Es en realidad Una comunidad grande Ven aquí Esa cosa me mató Wow ¿Cómo voy a pasar ahí? Loco ¿Cómo voy a pasar ahí? Tranquilo 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 Ah, muchas gracias Pero vamos Por ejemplo Hay juegos nuevos Que no también quisiera traer Que no les gusta No, 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 no Poder sacar la fila No, 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 no ¡Hola, Larry! ¡Ay, ay, ay! ¡Dame una vida, por favor! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! Esta imagen es ahora si recién salgas Pero recién sale tu like, solotito, disculpame Que recién te saludeo, eh, creo que no La puntita ¡Hola, Javier! ¡Aquí hora juegan las...! ¡Aquí hora juegan las ratas! ¡Aquí hora juegan las ratas! ¡Aquí hora juegan las ratas! ¡Hablamos, Kauzan! ¡Hola, yo soy, ¿me digas un berrinche? ¿Eh? ¿Qué se sabe? No sé cómo serán los queques de piña en otros lugares Pero acá hay una señora que vende su queque de piña ¡Diez de diez, eh! ¡Diez de diez! ¡Diez de diez, eh! ¡Diez de diez, eh! ¡Diez de diez, eh! ¡Se fue, Yoshi! ¿Qué dicen? ¡Este, no sigas qué cosa! ¡No sigas las flechas, lopo! ¡Para que veas que mi ingreso es otro! ¡Puta la cagera! No, no era para seguir ahí A veces me confundo ¡Dima la flecha! ¿Es nada? ¡Uhhh! ¿Qué no era presionar ahí, no? ¿No? Es que con el queque de la tía Es que su queque es bien rico qué es un arte loco porque si te lo pasas de los claros eso mismo no o sea porque yo es porque yo he probado todos otros que quede piña y me quedo con esto vamos a la forma y va a cambiar ahorita un rato a los changuitos hasta que salga mi almuerzo hoy ya hoy de pescados este no presiones el bloque de la red para medir a juegos de guerra como senda bayoneta bueno ya más que se prepara de que te quede piña como le hice engañadas momento cultural yo creo que si le dicen que que también como le dicen esto es que que en realidad esto es que que este es que que la tía lucy es que este es que tiene un manjar de los dioses especial no sé cómo le llamarán porque la corta no creo El pastel de bizcocho ¿Ya llegaste ya? Plan de piñas Plan es otra cosa en realidad No puedo armeen No, claro ¿Cómo le dicen ahí a este país? Oye, ¿qué fue? Mario 3 Bizcocho de piña Aquel bizcocho es diferente Es un pancito chico O pan a pan de piña Parece panqué El flan es leche y huevo nomás ¿Se dice que es con harina y trigo? Ah, sí El flan es leche y huevo nomás Tienes toda la razón, loquito Ahí se hace el flan También te quiero mucho tofí Me mandas un besito Ah, mi casa Pan de piña O sea, al peque le dice pan Y al pan le dicen torta, ¿no? ¿Quién habrá cambiado el nombre? Pan de trujo Pan de trujo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Wow Ah, ya, ok, 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 ok Una leticia Es con el dedo gordito, ¿eh? Mantágeno, mi vida, por Dios, no hay dinero para comprar, ¿o es? Acá lo venden por tajadas Allá también, ¿no? ¿O no? Hoy no estoy llegando, ¿eh? Acá, por ejemplo, una tajada está este, 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 casi, un poquito más de medio, de medio dólar Para hacer la bocado Acá es rebanada No me fijé de eso ¿No venden un pancito de piña? No lo venden así Ya tengo que ir rápido en realidad Bueno, ya perdí 4 o 5 vidas creo que vamos Es por pedazo, pero yo, pero yo hago uno, pero es un piñal Es que hay varios en realidad Ay, que quede naranja El normal, el de chocolate Me entienden, pues Ponjas está, este, justísimo Mira, ya Fair Mira, eso nomás Mira, hago uno de zanahora y queso Y si me agarraste, ¿os? El bizcocho de zanahoria está buenísimo Marmoleado Ayayay Ah, no lo sé, me conviene ir rápido en realidad No sé si es así, en realidad, bueno Chocolate con queso y salsa mora, chocolate con queso No he combinado hasta ahorita esto, el chocolate con queso Ahí tengo harina en casa, voy a hacer un queque de zanahoria Usamos la expresión queque o queque para decir, ya me tienes hasta el queque Es lo mismo decir, ya me tienes harto Acá creo que también se hace esa frase Me tienes hasta el queque Puta, era para sacar guígarlo Corre, tilingüe Haré un jetado Vamos No creo que sea esto La cagué, ¿no? Oh, wow Está en 25 segundos Hola, Dani, ¿cómo estás? Ya último nivel, ¿eh? Último nivel y nos vamos Donde los chaguitos Un rato Para pasar el mundo 3, ¿ya? Porque creo que lo dejamos en el mundo 2 No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar ¿O qué quieren? ¿O qué quieren? ¿Yoshi Island? ¡Yoshi Island! ¡Yoshi Island! ¡Va a ser! ¡Turu tututum! Bueno, después está ahí Ah, pero puedo recibir daño en realidad No, pues, ¿qué hiciste? Era recibir daño e irme corriendo en realidad Muere Vario versión de Catetiano Ahí con su cuchillo Novia se fue hoy Por estar viendo el personaje ¿Yanguita, soy el Yoshi's VZZ? ¿Querías bajar el Looney Tunes? No me gusta el Looney Tunes Es de la Super, ¿no? En el Super estamos hablando, ¿no? Hasta la cagué Vamos a ir a agarrar el Power Up David ahí Era para agarrar el Power Up Y irme corriendo en realidad La arruiné No, no, estaba distraído Es que quería irme corriendo Pero voy a liberar eso primero Quería... Mi idea era este Hacerme daño con el Baby Bowser Y irme corriendo nomás Porque en realidad la meta está ahí, pues Voy a liberar esto Bueno, tengo igual las vidas Así que no pasa nada Quiero matar primero al de arriba Es que el récord está así, creo Se hizo daño Y este... Se fue corriendo Quise hacer eso, Dani Muy bien Nacho te envió 10 estrellas V, saludos a tu perro melocotón A mi perro melocotón Muchas gracias Nacho por las estrellas Ya, vamos a dejarlo acá ¿Aquí el Kueyla podría chipear Y meter juegos de Nintendo? Vámonos, let's go O puede ser su rico Kuphead, ¿no? Hace tiempo que no lo juego Kuphead O changuitos Ahorita, right now Dímelo al toque nomás Kuphead o changuitos Ya te vas No, voy a cambiar de juego un rato Changuitos, Erectus Jógate saliendo soles Juega las tacitas Ahorita, dígame Ahorita, right now Kuphead Hoy día en la noche Hoy día en la noche No podemos ¿Va a Kuphead? Ha ganado Kuphead, creo Ha ganado Kuphead Ya ganó Kuphead Oh, se salió Desde cero, ya Yo la verdad He olvidado muchas cosas Con el Taiko Voy a tratar de dejarlo en la segunda isla Hoy día Y mañana Pasamos a la siguiente isla No me acuerdo La verdad Recién me di cuenta Que son tazas El contenido es descargable Pero ya el pelo Tengo descargado Todo, pero O lo eliminamos Este Te pasaste 25 minutos ¿Qué cuánto tiempo vamos? Gracias Ya, vamos Puedo ir A recorrer por la isla Tinteros A vencer Estas pelotas deudores Que pidieron préstamo Vendieron su alma Al banco Y al diablo Y encima No quieren pagar Como tu causa El que debe Aprovecho con el almuerzo Sanguitos Voy a ver si Te llaman Fortnite Vamos a ver Voy a recordarme Lo vemos José Aquí bajé de mi cerro Para poder ver Tu idita Ya no me notifica Del idita De la bonita Vamos a ver O detrás de cartucho O detrás de cartucho O detrás de cartucho ¿Qué me puedes vender? ¿Qué me puedes vender tú? Voy a por la bomba de humo Primero Ya que es la que me conviene En realidad Gracias por si No te perdonía Pepepepe Vamos Vamos Primero Por acá A ver Era así Era así Era así Ya Yo creo que ya estamos ¿Ah? ¿Cómo se ¿Cómo se hace El parry? Espera 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 Ya Con el parry era acá Ya listo Ya Ya está Ya Ok Vamos No ¿Cómo que no hizo salto? Ah No Es que hice un salto Acá no No Ya me había olvidado Pensé que cuando hacía el parry Podría hacer otro salto Vamos Oh no Ya Ya Está 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 Rae ити Si Dios Esta Esa Y así de ahí se pasa el primer mundo Bien como tú te lo confundes con Mario Maker Que hace meses que no lo juego A ver yo creo que con 5 me puedo comprar algo acá Vamos Si era tan sencilla porque tantas vidas Si una vida no va a perder Creo que el rodeo Oye ya no son el bravo ¿Por qué? Si pero si son no Necesito el globero todavía Ya voy a ir por el globero ya Pero para ir por el globero tengo que vencer ya Vamos a vencer a la bola Hasta la máquina sabe la banca que es Para pasar así no perder ni un continuo No saberá Este es de una Vamos 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 Re easy, man Re easy, man RIP Tengo hagas Luego me enseñas unas clases, claro Me enseñas Vamos Luego de acá nos vamos 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 Lo que quería Lo que yo tiré, claro Te falta un super oe El jefe que se me complica ese sistema Al pajarito, pero todavía falta un montón para ir al dos del pajarito Este jefe en experto me acuerdo que se me dificultó bastante las apuestas No, está ahí el domingo que salga mi culebrita ¿Cómo era eso? Lo ya me olvidé Ay, api, api Oyee Joder, me he estirado Tranquilo No To, 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 to pero tengo dos vías mamá vamos no 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 vamos tranquilo 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 no me acuerdo como de esto este los rojos se activaban creo no a no estos estos activos no creo que no le di me no no es un avance bastante ya como para perder ya estaba cerca ya con estuvo saborito este el ave creo el área por el centro a que le ponen no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar casi por una no me acordaba de lo yo pensé que de los rojos se activaban no me acorralaron loco no voy a ir de nuevo con dos vías vamos hola Kenjo, mi besito hoy tu voz favorita es el robot nada, ni tanto vamos, pa tu casa rápido y sencillo, vamos, me costó una vida en realidad vamos, me costó una vida, nada, una vida yo creo que para jugarlo después de meses, es bien que me da esa que ya viene y los buenos días, desde hace inicio como que ni los buenos días creo que está acá vaya Mario Maker, uy que se salga voy a farmicar una hora al día vaya otro fuego que se saca chal se escucha el sonido, creo que no porque creo que la vida ya va a bajar, a ver, ahí ya me avisan ahora sí creo no sé cuándo lo bajé oye, ¿cómo quieres ir para arriba, eh? no cagué, no quiero pasarle a mi salida veré pues chela con una Ya está bien el juego Vamos, tengo que agarrar las monedas en realidad Pero puedo usar esto, peloco Pero puta que cagada, men, que es eso Ah, no, bebé Ya eres full of likes Está bueno que ese ataque quita bastante aún Ay, casi pierdo La cagué La regué, loco Oye, ¿cuántas estrellas venden estos besos? Bueno más que no se acaban las balas Ah, eso sí, ¿no? Ay, ¿cómo cómo está ocurriendo? vayas veces acaban salta bien hoy ahora si tengo que venir y bajar solo por esas malditas monedas aun si no, no vendrían te una los dos como macho ya ha sobrado con una 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 y ahora si lo voy a hacer bien ya estoy saltando ah no es que ayer era con el este ayer era así o no ayer era así o no era una cosa que me he olvidado no le ves a todos tus mojados hoy ahora si ya en esta la paso te lo firmo en esta en esta la paso vas a ver vas a ver vas a ver esta la pasa esta la pasa vas a ver esta la pasa esta la pasa para que escuches el nivel de la canción el nivel de la canción del nivel oye que fue oye imposible perderlo loquito era así loquito era así pero oye pensé que en el mapa se no no hombre tenía que esperar pensé que era de una nomás no me he olvidado pensé que me pasaba de una es que pensé que tenía que avanzar solo no no ya vi desde no no pero que idiota no no lánzame ay quería sacar el parrio la fe la fe lo más lindo de la vida la fe bien 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 ya tengo una idea que era lo que quería en realidad a ver si esta alianza en algún momento nos ilusiona no pasa nada ya tengo todo fríamente calculado loco ya la cagué vamos ya vamos que espera no mas que espera nomás que demoraba unos segundos no ¿qué espera? no Ah, sé que las Islas de Jeces significan Gran Sonso Hola Natalia Bueno, al menos ya agarré todo lo necesario Agarré mis cinco monedas Era lo que en realidad yo quería, boludo Estamos en Lay Shop dando el porcino Ah, tengo seis, dame el globero Vamos Ah, eso es colerado, ¿eh? Colerado Bueno, vamos a matar rápido, vamos Globo para bebés, ¿eh? Oye, el globo ese es el más gozo El rastreador si es para bebés ¿Cómo era este? Ah, lanza, pero no Vamos, esto es rápido No llores, por favor ¿Por qué tú tatites? ¿Por qué tú tatites? ¿Por qué tú tatites? Vamos ¡Vamos! Dijiste que si no le pasara uno en ese platform O sea, voy es tu modo Temé Baúl Saqué de más Puro jefe regalado, eh Vamos ¡Vamos, renas! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Posa nada, jefecito! ¡Puta, la cague! ¡Vamos! ¿Me llenan el casino? ¿Qué clase de pitch, pitch, pitch es esta? ¡Pitch, pitch, pitch! ¡Pitch, pitch, pitch! No me he olvidado mucho de jugar este juego, muy bien creo, muy bien, muy bien, muy bien Falta solo matar a la flor y queda ¿Si viste la peli todavía? No voy a entrar ahí porque voy a tratar de pasarlo sin esos poderes, a lo macho ahí Puro regaladazo Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí La vas a matar perro Yo soy number one, soy un winner Yo no soy loser, soy un winner Regaladome, jeje regaladome ¡No! ¡Uy! 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 ¡No, idiota! ¡Mandos divinos! Esa floresta es el James No tienen el sentimiento de que algo muy malo va a pasar Yo soy number one, soy un winner ¡Yo no soy loser, soy un winner! ¡Este jefe es regalado, eh! ¡Qué pasa! ¡Me muero! ¡Está mar! ¡Es un personaje que se va a subir! ¡Este jefe es regalado! ¡Este jefe es regalado! ¿Por qué justo tuvo que abrir la boca ahí? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? No, ahí lo tengo, ya lo voy a estar Tengo con tres vías a la... Es que lo que pasa es que porque voy a hacerlo muy rápido estoy corriendo ¡Pero! ¿Qué fue? Me cagué, weón Pensé que era el globero Pensé que era el globero Ya, lo voy a hacer... Tranquilo, ya Lo voy a hacer tranquilo, nomás No me voy a desesperar, igual tengo tiempo Lo voy a hacer tranquilo Lo voy a hacer tranquilo Lo voy a hacer tranquilo Y así de sencillo, pues Oye, qué feo... Qué caise más feo ahorita, pues Es que... Porque voy a hacerlo rápido estoy corriendo Veinte minutos en la primera isla, yo creo que bien Hola Watsons Voy a avanzar un par... Un par más sendas Un parcito más ¿Ya vete al forcacas? Dios mío Un jefe regalado y perdiendo ¿Este juego tiene skip? No, en realidad Pero ya lo pasé, en realidad, ya te voy a... Oh, dice que me faltó un jefe, pero... No pasa más Yo creo que aquí así estamos bien Deja al héroe Uy, enteraste del mundo de las sirenitas Ese es el siguiente todavía, hola gatos Estamos... ¡Ah! ¡Godlike! ¡Ah! 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 Este jefe nunca me ha gustado Ese saltarín nunca me ha gustado Voy a Femilul ¿Qué pasó? Para Gringles es un chocolate Parece más un Wafn en realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Voy rápido! ¡Se murió! No llores ¡Vamos! 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 No me conviene ir sin ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te molesta? La cagué, no debía haber Pero si estaba abajo, estaba abajo Iba a lanzar un ulti y ganaba Cómo me pude haber hecho ya no? He comido mi sopa cega con garapulca por lo de hecho Hoy día no va a haber nocturno en realidad Hoy día ni mañana No llegué a tirarle un ultimo Me lo guardo No, pero con pita Que pluma me daño ahí, lobos Que pluma me daño ahí Que estofades Que estofades Que estofades Que estofades La buena doctor tocila La cagué 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 Está a punto de morirse, eh? Nivel pluma G? Qué Ajo? Me daño el izquierdo? El izquierdo, búa No me voy a ir hasta a vencerlo, eh? Estofado como tu sorteo donde gana pan con camotes Pan con camote Este pajarito! Vamooos! Uy! Puta na cagué lobo! Esa última parte me esta... Pero... ¿Qué hicieron en tu casa? Pues cao cao! Que juego tan gracioso! No lo había visto antes! La verdad si esta quemando! Me caí! Vamos! Tengo que llegar al multi acá en realidad! Tengo que llegar al multi acá en realidad! Pfff! La haré wey! Nooo! Pero... Cagón mi causa! Puta si la paso con una vida gozo! La arruine loco! La arruine loco! Ni idea! Por el pájaro! Anda come! Por la izquierda! Es que... Es en la izquierda inferior en realidad! No! No! Puta! Ya me estan llamando al comer ya! Vamos ya! Ultra Instinto! Activado! Ya! Vamos! Let's go! Me tengo que pasar ya! En este es en la siguiente! Ya vas a ver! No me puede vencer un pájaro ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, me cago Puta madre, salió el corazón antes Locos Vamos 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 Bueno, avanzamos una y media Yo creo que mañana acabamos la primera parte Mañana pasamos Me dora mucho en ese pajarón Hola Rivas Milagro Bueno Gracias amigos por haberme acompañado esta mañana Así voy a hacer Ya voy a tratar de hacer maiker un rato Y otro juego otro rato Para variar De costas Y nada, bonita tarde para todos Que tengan un bonito miércoles No, y diez jueves Bonito jueves Y nada, pues Muchas gracias por todo el apoyo de siempre Ahora dame el Parle millonario Oye, no hay Mira, tengo una culebra para fin de semana Con lo de ayer Solo me faltan ¿Cuántos me faltan? No hay, creo Vamos a ver si sale Ven Sencillito ponerle No vemos gato No vemos eduardo No vemos ver No vemos cintia Está bien señor barriga Milagro Ese milagro que te apareces por acá Con otros pájaros demoras menos Acábalo No vemos Toffee Si estás por ahí todavía No vemos Adán Muchas gracias también por haber pasado Me muero Y nada Muchas gracias a todos No vemos Marcos No vemos Joss Estuvo bonito el game La verdad sí está Sí, sí está entretenido Nos vemos Dave Tu, 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 tu Tu, 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 tu Nos vemos Nos vemos Bye